Explomín cumple 20 años de fundación, 20 años de experiencias, 20 años de aprendizaje, 20 años de grandes desafíos, 20 años de logros, 20 años desarrollando personas y familias. Su inicio partió de un sueño que fue materializándose hasta iniciar operaciones en el 2001, creciendo a través de los años, desarrollando nuevos servicios y obteniendo mayor experiencia, así como prestigio y posicionamiento como resultado de nuestro gran enfoque al cliente, buscando siempre su satisfacción como principal logro. Emprender este gran proyecto de fundar Explomín fue una aventura muy retanora, muchas limitaciones y necesidades. El foco siempre estuvo en contar con el equipo de gente ideal que comparta la misma visión de crecer y ser la mejor empresa de perforación del país. Ese fue el sueño inicial y hoy con mucha satisfacción puedo agradecer a este gran equipo humano que hace 20 años aún forma parte de Explomín, hoy con más energía y ganas que nunca. No ha sido fácil ni rápido. Pasamos muchos ciclos y altibajos propios de nuestra actividad minera. Contamos con el apoyo de grandes personas, fieles clientes, proveedores y cada vez más colaboradores. Fuimos aprendiendo de todo y de todos y pudimos seguir creciendo, incluso en situaciones adversas. Todo eso hace que hoy me sienta muy orgulloso de lo que hemos logrado y más aún de lo que está por venir. Las metas evolucionan conforme las vamos alcanzando. Hoy somos más de 1.500 personas y tenemos presencia en gran parte de nuestra región latinoamericana. Orgulloso del reconocimiento de nuestros clientes, del crecimiento profesional y personal que ha tenido nuestra gente y sus familias, con quienes compartimos la misma visión y compromiso de hacer crecer Explomín. Una empresa de clase mundial, reconocida por la seguridad en sus operaciones, la calidad en su trabajo y el compromiso con sus clientes. Muy pronto anunciaremos nuevos desafíos en línea a nuestra visión de trascender y lograr el reconocimiento global como la mejor empresa de perforación. Estos primeros 20 años consolidan cada paso dado que ha ido marcando hitos en la trayectoria de la empresa. Explomín inició operaciones en el 2001 con el servicio de perforación diamantina subterránea, contando con una sola máquina alquilada. Luego, en el 2005, implementó el servicio de perforación diamantina en superficie, atendiendo diferentes proyectos para las principales empresas mineras del Perú. Más adelante, en el 2010, como parte de su proceso de expansión en Latinoamérica, iniciando operaciones en Colombia. En el 2012, con más de 600 colaboradores, Explomín cambió su imagen para modernizarse y mostrar su amplia cartera de servicios a nivel global. En el 2013, incrementó a su cartera el servicio de perforación RC en superficie, ubicándonos como la única empresa en brindar toda la gama de servicios de perforación para la pequeña, mediana y gran minería, tanto en superficie como subterráneo. Y así, en el 2015, amplió también el nuevo servicio de perforación pozos de agua y servicios técnicos de soporte en geología, ingeniería y proyectos. Luego de unos años, en el 2018, la calidad en el servicio de Explomín nos llevó a un mercado minero tan competitivo y maduro como es Chile, donde venimos operando hasta la actualidad con mucho éxito. Estos 20 años significan un gran logro de cada objetivo trazado y su resultado es el reconocimiento de la industria hoy en día. Hemos crecido, hemos evolucionado, hemos perfeccionado nuestros servicios, porque la práctica logra la excelencia. Porque cuando grandes personas se unen, se obtienen resultados extraordinarios. Todo ello gracias al grupo de personas talentosas que forman nuestra familia. Todos ellos con la misma visión y con la energía de siempre para seguir contribuyendo al desarrollo de la minería en Latinoamérica. Con la clara visión de trascender, manteniendo el espíritu innovador y vanguardista que nos caracteriza. Hoy celebramos este aniversario, muy orgullosos de lo que juntos hemos logrado, con el compromiso de continuar escribiendo esta gran historia de éxito. Somos Explomín. Explomín.